Y vamos a continuar amigos, vamos a continuar porque atención, Conde Pumpido trabaja ya en el asalto judicial de Pedro Sánchez, dice modificar la renovación del Consejo General de Poder Judicial y tomar el Supremo. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, trabaja ya en el asalto judicial del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Dicho asalto tiene un doble objetivo, modificar el sistema de renovación del Consejo General de Poder Judicial y tomar el Tribunal Supremo. Sánchez aseguró la semana pasada, al ser preguntado por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que le gustaría hacerlo de la mano del PP. Pero también mi responsabilidad como presidente es, si ese bloqueo continúa, tratar de buscar entre todos, también de la mano del Parlamento, una solución. El actual presidente del Consejo General del Poder Judicial ha planteado algunas de esas soluciones. Exploremos en esas soluciones, exploremos cualquier otra, apuntó el presidente del gobierno. Fuentes jurídicas consultadas afirman que la fórmula que estudia el gobierno socialista con la ayuda de Conde Pumpido pasa porque el Congreso de Diputados, con mayoría frankistín, elija a los 12 vocales jueces del Consejo General de Poder Judicial y a cuatro de los vocales juristas con su mayoría absoluta, en lugar de con la mayoría de tres quintos que exige actualmente la Cámara. Por su parte el PP designará a cuatro vocales juristas en el Senado y de esta forma el Ejecutivo pondría la situación del Consejo General del Poder Judicial de la siguiente forma. 16 vocales los pondría Sánchez y cuatro la oposición. Atención amigos, atención a esto que estamos viviendo. Porque claro, lo de Conde Pumpido es que cuando dice el señor Centeno que hay que hacer unos juicios de Nuremberg, lógicamente acoprando a esto, es que hay que hacerlos. O sea, cuando Sánchez pierde el poder, hay que hacer unos juicios no solo a Sánchez, sino a María Jesús Montero, a Lombrata Puerca, a Marlaska, a Pumpido. Porque Pumpido no solo está actuando al margen de la ley, dando por buenos todas las leyes que pretende Sánchez para controlar el Consejo General del Poder Judicial. O leyes que Sánchez saca que son anticonstitucionales. Atención, que no solo que haga eso y habrá que pedirle responsabilidades, porque alguna responsabilidad tendrá. Pero el golpe de mano es que los jueces sean elegidos no solo por el sátrapa de la Moncloa, sino por Otegi, por Junqueras y por qué más, por el prófugo de la justicia. Si imaginan un país donde los jueces o el Poder Judicial es elegido por terroristas, golpistas y prófugos, ¿se lo imaginan en qué estercolero se convertiría ese país? Pues ese estercolero, ese fanco que tanto habla Pedro Sánchez, es lo que quiere hacer él con el Poder Judicial. Destruirlo, machacarlo, triturarlo. Para que ni él ni su mujer, ni ningún secuaz, ni ningún lacayo, vaya a prisión. Control absoluto de los jueces para implantar una dictadura como la que quiere hacer Pedro Sánchez.